Señor Alvira, tiene la palabra. Buenas tardes, señores diputados, señorías. Espero que no estén demasiado cansados a estas alturas, después de varias comparecencias, porque entiendo que una tras otra puede llegar a cansar. Empiezo por agradecer la oportunidad de presentar en esta subcomisión el presente informe acerca del pacto social y político por la educación. Lo hago en representación de escuelas católicas, es decir, FERE, FECA, como se ha dicho, y Educación y Gestión, dos entidades que configuran escuelas católicas, y afiliamos a 2.000 centros integrados, es decir, con varias etapas educativas, que tienen algún nivel concertado, con más de 1.200.000 alumnos, 100.000 personas contratadas, de las que 80.000 son profesores. Estos números hacen de escuelas católicas la entidad más representativa de la educación privada concertada en España. A estos datos habría que añadirlos de Cataluña, cuya escuela católica tiene su propia organización, pero con la cual mantenemos, a salvo de las cuestiones competenciales y lingüísticas, una unidad de criterios. A modo de diagnóstico de la situación actual, me referiré, en primer lugar, al propio pacto educativo, sobre el que haré unas consideraciones generales, y, en segundo lugar, al principio de libertad de enseñanza y los conciertos. A continuación, de una manera breve, me referiré también a la presencia de la religión en la escuela. Y, finalmente, en segundo lugar, a modo de conclusión, señalaré los criterios que, desde nuestro punto de vista, deben salvaguardarse en el futuro pacto de Estado con la educación. Diagnóstico de la situación, por tanto. Primero, pacto educativo. En estos últimos tiempos, se está hablando con insistencia de la necesidad de un gran pacto nacional sobre la educación que dé estabilidad al sistema educativo. Hablar de pacto escolar se está convirtiendo en una cuestión recurrente. Algunos venimos pidiéndolo desde hace mucho tiempo. Y, afortunadamente, se está convirtiendo en un clamor de gran parte de la sociedad que, esperemos, empuje a los diversos actores sociales y políticos a trabajar para conseguirlo. Por eso, me alegro de que se haya constituido esta subcomisión y se estén dando los pasos por alcanzarlo. Pero la primera condición para un pacto es la voluntad de querer llegar a él. Me gustaría pensar que esta disposición existe realmente en todos, incluso en quienes parecen dispuestos a pactar solo con personas y grupos afines. No os podría decir, por ejemplo, que se quiere un pacto educativo para acabar con la escuela concertada, como he oído en alguna ocasión. Esto no sería un verdadero pacto de Estado, pues no tendría en cuenta un sector importante de la sociedad. Por eso me atrevo a pedir a todos los implicados, y en especial a los grupos políticos que ustedes representan, la suficiente dosis de buena voluntad y de altura de miras para alcanzar ese gran acuerdo. Hace casi 40 años, los españoles conseguimos sentar las bases de un pacto educativo. El artículo 27 de nuestra Constitución fue el resultado de un esfuerzo responsable de todos, a pesar de que se trataba de un asunto espinoso que suscitaba polémicas encendidas y despertaba actitudes encontradas. Como es sabido, la cuestión educativa fue una de las más controvertidas y en la que resultó más difícil llegar al consenso constitucional. Sin embargo, gracias al buen sentido y la generosidad de todos, fue posible alcanzar el acuerdo. Era un compromiso suficiente para permitir el normal funcionamiento en el campo educativo y sentar las bases de un acuerdo posterior más amplio. De alguna manera, recogía el máximo al que se podía llegar en las cuestiones de fondo y, a la vez, un mínimo del que partir para construir un pacto escolar más desarrollado y con garantías de futuro. Junto con las sentencias del Tribunal Constitucional, que sirvieron para precisar algunas cuestiones, y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español, debe seguir siendo, ese artículo 27 de la Constitución, la base para el pacto que ahora se persigue y que es absolutamente necesario para la paz social y el bien de la educación en nuestro país. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos hay quien quiere volver atrás y seguir escenificando enfrentamientos históricos en torno a estos asuntos. Permanece latente y, en ocasiones explícito, un debate que ya creíamos superado sobre cuestiones de fondo, que no pueden ser abordadas con miras estrechas o en términos de rendimiento político de corto plazo. En las cuestiones que afectan a la educación en nuestro país se impone un debate sereno y equilibrado, alejado de clichés, de descalificaciones apriorísticas y resentimientos históricos, porque la sociedad española se juega mucho en este terreno. Debemos seguir empeñados en resolver de manera constructiva, a partir de lo ya conseguido, la polémica sobre cuestiones como la igualdad y la libertad de enseñanza, la escuela pública y la escuela privada, la educación confesional y la escuela laica, etc. Tenemos ahora entre nosotros una nueva oportunidad. Este gran acuerdo no puede limitarse a cuestiones del ámbito de la pedagogía, a la necesidad de que los jóvenes lleguen a dominar un idioma extranjero, a la utilización de las nuevas tecnologías o a la conveniencia de que haya o no pruebas externas. Todos estos asuntos son importantes, pero no son los que provocan los grandes desacuerdos. Hay otras cuestiones de fondo que hay que abordar. Dejarlas al margen en aras de un supuesto realismo, como sugieren algunos, es tratar de engañarse. Si el pacto solo contempla las cuestiones de índole pedagógica, organizativa o curricular, con ya ser mucho no se habría llegado al verdadero pacto y antes o después volverían a surgir los problemas y las faltas de entendimiento. Entre estas grandes cuestiones de fondo que creo hay que abordar, hay una fundamental que está en el fondo de muchos desencuentros y es el papel de la sociedad civil y el papel del Estado en el ámbito educativo. Hasta aquí, primer punto, algunas consideraciones sobre el propio pacto. En segundo lugar, la libertad de enseñanza y los conciertos. Los legisladores que elaboraron la Constitución tuvieron mucho interés en situar juntos en el primer punto del artículo 27 el derecho de todos a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza. Todos tienen derecho a la educación. Punto. Se reconoce la libertad de enseñanza. Así empieza el artículo 27. Una libertad de enseñanza que lleva aparejado el de creación y dirección de centros con un carácter propio. Se trataba de superar dos posturas históricas excluyentes. La de quienes atribuyen al Estado el derecho exclusivo sobre la educación y la de aquellos que le discuten su potestad para ser garante de que ésta llegue a todos en condiciones de igualdad. Queda claro en este artículo 27 el carácter civil, secular, de la institución escolar, ajena a imposiciones y tutelas de otros poderes. Pero se excluye el monopolio educativo del Estado y se da cabida a otros agentes para hacer posible la libre elección de los padres o tutores. Se armoniza así la libertad con la igualdad en la educación. Nunca se alcanzará la perfección en el ejercicio complementario de estos dos derechos, como por otra parte sucede con otros. Pero se deben poner los medios razonables para tratar de acercarse a ese ideal. En el tratamiento que la Constitución da a la libertad de enseñanza, no solo se contempla su aspecto formal. Los poderes públicos se comprometen a que sea una realidad efectiva, ayudando a eliminar o disminuir los obstáculos fundamentalmente económicos que la hagan inviable en la práctica. Es el artículo 27.9, como también el artículo 9.2 de nuestra Constitución, al referirse a otros derechos y libertades. Es lo mismo que se hace, por ejemplo, para asegurar de forma efectiva la libertad de expresión, el derecho de afiliación sindical, de participación política a través de los partidos, etc., que reciben subvenciones del Estado para que esos derechos sean una realidad. En el ámbito de la educación, el instrumento vigente y ya bastante consolidado para llevar a efecto esta intención es el régimen de conciertos educativos, que, a pesar de sus indudables limitaciones actuales, hace viable la complementariedad de las redes pública y concertada. Pero es aquí donde están resurgiendo las divergencias, como si la libertad y la igualdad en el ámbito educativo fueran dos valores incompatibles. Para algunos, la defensa de la escuela pública supone el empeño en desterrar la enseñanza concertada. Sin embargo, los males que puedan existir en la escuela pública no son atribuibles a la existencia de centros concertados. Y si se hierran el diagnóstico, difícilmente se aplicarán las terapias adecuadas. Todos estamos a favor de que nuestro país cuente con una escuela pública de calidad, con los recursos personales y materiales necesarios. Todos. Pero la red de escuela pública, necesaria para el país y que todos deseamos funcione bien, debe ser complementada con otra red, la de centros privados y, en particular, de los concertados, para atender a la pluralidad de una sociedad en la que se dan diversas concepciones de la realidad, distintas visiones antropológicas e ideas no siempre coincidentes sobre el futuro mismo de la sociedad. Esa variedad es lo propio de unas sociedades que han alcanzado una madurez democrática. En todos los países democráticos, se da por descontado que corresponde a los poderes públicos el derecho y el deber de asegurar un sistema educativo que alcance a todos sus ciudadanos, pero no de monopolizarlo. Pero mientras unos defendemos una complementaridad que responda a la pluralidad de nuestra sociedad, otros, como decía ahora, pretenden excluir dicha alternativa. No se trata de posiciones simétricas, no se trata de que unos defiendan la escuela pública y otros defiendan la escuela concertada. Algunos defendemos la existencia de una variedad que dé espacio a todos para que los padres puedan elegir en libertad, mientras que lo segundo, en la segunda opción, adopta una postura impositiva de exclusión que me atrevería a calificar de dictatorial. Lo ideal y posible es que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales para todos y garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una educación de calidad a todos los alumnos en el respeto a diversos proyectos educativos. En definitiva, la enseñanza concertada no existe como fórmula extravagante, necesaria en un momento histórico ante la imposibilidad de que los centros públicos pudieran atender todas las necesidades de escolarización. Tampoco existe por gracia de los gobiernos democráticos de turno, como una concesión graciosa, ni porque resulte económicamente rentable el Estado en un momento de crisis y recortes. Existe la escuela concertada como figura necesaria para hacer posibles las libertades consagradas en la Constitución. Tampoco se trata de una fórmula ligada a regímenes anteriores. El régimen de conciertos empezó en el año 1985. Tampoco acuerdos con la Iglesia, a la que, como habrán notado, no he hecho referencia en ningún momento. Nos estamos moviendo en el terreno de los derechos civiles de todos los españoles. Nada más lejos de nuestra intención que enfrentar a la escuela concertada con la pública, como pretenden los autoproclamados defensores de la escuela pública y que no son sino defensores de la escuela única. Por ello, o para ello, se recurre a la criminalización discursiva de toda actividad y gestión concertada privada. Todo lo que no es público es sospechoso. Lo son incluso las congregaciones y otras instituciones religiosas o las fundaciones u otras entidades que no buscan ganar dinero sino tan solo prestar un servicio de interés público desde su propia autonomía, derivada de haber puesto al servicio de la sociedad su propio patrimonio. De la misma manera, se atribuyen a priorística y dogmáticamente a la escuela pública todos los valores de la escuela, equidad, inclusividad, calidad, etc., negándoselos a otro tipo de escuelas o colegios a los que se les atribuyen casi todos los males. Y es aquí, al llegar a este punto, donde conviene, para hacer un diagnóstico correcto, estamos en el punto del diagnóstico, hacer una referencia a las afirmaciones que se repiten a modo de mantras acerca de la escuela concertada, tratando de desacreditarla a los ojos de los ciudadanos y que no por repetirlas mucho se convierten en verdades. En primer lugar, se dice en ocasiones que los conciertos solo existen en España, lo cual manifiesta un claro desconocimiento de la realidad internacional que nos circunda. Nada más lejos de la realidad, numerosos países europeos tienen un sistema parecido al nuestro, empezando por Francia, la laica Francia, y siguiendo por Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Escocia, Suecia, Irlanda y otros muchos más. En todos esos países, la fórmula seguida ha sido la participación desacomplejada del sector privado y concertado en los servicios de interés general. Les importa la calidad del servicio, no quien lo presta. Se hace alusión también, otro de los mantras, se hace alusión de modo recurrente a las aportaciones voluntarias de los padres. Si son voluntarias, y me consta que lo son en nuestros centros, a los que yo represento, no hay nada que objetar. Ojalá no hicieran falta, pero para hacerlas innecesarias, bastaría con que el módulo de concierto cubriera el coste real de la enseñanza, algo que, como todos saben, no se da ahora. La partida de otros gastos asignada a los centros concertados para su funcionamiento era insuficiente en su origen y ha disminuido en términos reales un 30% a lo largo de los últimos años. Otra afirmación que se repite. En ocasiones se trata de transmitir a la opinión pública la idea de que la asignación de recursos a la escuela concertada resta efectivos a la pública. Pero, ¿qué pasaría si desapareciera la escuela concertada y sus alumnos pasaran a la pública? Porque eliminando unidades concertadas no se elimina a los alumnos. Evidentemente, los recursos de que dispondría la escuela pública por cada alumno serían menores que los actuales. Pueden imaginar, además, lo que supondría a las arcas del Estado la construcción o adquisición de más de 2.500 escuelas o institutos. Recuerdo aquí que la escuela concertada no hay que olvidarlo, supone un ahorro a las arcas públicas de unos 7.000 millones de euros al año. Se habla con frecuencia de los alumnos inmigrantes en la escuela pública y en la concertada resaltando el hecho de que en la pública está el 82% de los inmigrantes. Pero se olvida decir que la escuela concertada solo representa el 20% del total del sistema educativo español. Es decir, que la proporción de inmigrantes en una y otra vez son casi iguales. Además de esto, los inmigrantes, desde mi punto de vista, no son un mal a repartir, sino todo lo contrario. En los colegios católicos a los que represento y que son mayoritarios en el sector concertado, el 6,7% de sus alumnos son hijos de padres inmigrantes, mientras que en la escuela pública esta proporción es parecida, 7,1%. Un poco más, en la pública. Pero hay algo más. Los centros públicos cuentan, y no así los concertados, con servicios subvencionados por la Administración, como comedor, transporte y otros, y este hecho puede inclinar la balanza en la elección que hacen algunas familias necesitadas. También se afirma que los centros concertados eligen o seleccionan a sus alumnos. No acabo de entender cómo se puede hacer eso, porque los criterios de admisión de alumnos son los mismos para todos y vienen dictados por la autoridad competente, dictados y vigilados. En cambio, no se suele destacar que el 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales están atendidos en centros concertados, a pesar de que la presencia de estos en el ámbito educativo español es proporcionalmente mucho menor. Y la escuela concertada lo hace, desde siempre, con muchos menos recursos humanos y económicos que la escuela pública. También afirman algunos que en los años de la crisis se ha beneficiado económicamente a la escuela concertada en perjuicio de la pública. Pero los datos son los que son. Basta con ver las cifras y los boletines oficiales de las distintas comunidades autónomas. El módulo de conciertos ha sufrido un descenso del 8% en los años de la crisis y nuevamente se olvida el punto de partida. El gasto de la administración pública por alumno de la escuela concertada, aunque varía de una comunidad a otra, es, por término medio, la mitad de lo que gasta en un alumno de la pública. No se dice tampoco que los salarios de los profesores de la escuela concertada han sufrido los mismos recortes que los de los funcionarios y que la partida de otros gastos, como decía antes, también se ha visto recortada. En fin, no se pueden estar manipulando datos para demostrar lo indemostrable, como parecen hacer algunos para desterrar a la escuela concertada. Esa parece ser la insistencia de quienes no creen en la libertad de enseñanza. Lo ideal, lo decía antes, y lo posible, es que todos los centros, con unas condiciones básicas iguales para todos y garantizadas por el Estado, trabajen por procurar una educación de calidad para todos en el respeto a los diversos proyectos educativos. Los conciertos y la colaboración público-privada son pilares fundamentales de una sociedad moderna y una administración eficaz. Dentro de esta visión sobre la complementaría de las dos redes en nuestro país es donde se plantea la presencia de la escuela confesional y ahora sí me voy a referir a los centros católicos. La institución escolar pertenece al ámbito de la sociedad civil. No se trata de una parcela que la Iglesia deba disputar ni quiera disputar al Estado, como lo hizo en otros tiempos, sino de una institución en la que puede con todo derecho insertarse, respetando su carácter, el carácter de la escuela, el carácter civil. Así es como se sitúan los colegios católicos, respetando las reglas de juego democrático. No se trata de reclamar un privilegio afortunadamente superado y aquí no está de más recordar que interesadamente, recordar algo elemental y que interesadamente se olvida muchas veces. Los colegios católicos no reciben ayuda económica de las arcas públicas por ser católicos, sino por ser colegios. No son los únicos centros que se pueden acoger al régimen de conciertos. No se trata, como decía, de un privilegio ya superado, sino de ser consecuentes con el principio de libertad de enseñanza reconocido en todos los países democráticos. se trata de atender a la pluralidad de la sociedad y a las opciones de los padres, tal como establece el artículo 27 de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza de la UNESCO del año 1960 o la Resolución Lúster del Parlamento Europeo del año 84. Una obra católica de educación debe actuar siendo plenamente respetuosa con el carácter civil y las finalidades comunes de toda institución educativa, sin pretender instrumentalizarla y con el máximo respeto a las opciones personales. Nada más lejos de una verdadera escuela cristiana que la coacción ideológica o la imposición de unas creencias, argumentos con los que se la tratan en ocasiones de descalificar. Los establecimientos escolares católicos, por otra parte, desempeñan un papel fundamental en la educación española, no sólo por sus proyectos educativos coherentes y por hacer posible el principio de libertad de enseñanza, sino también por su calidad y por sus aportaciones a la innovación pedagógica. La demanda existente es un reflejo de que muchas familias conocen sus proyectos educativos, valoran esta educación y por eso la eligen. La programación de puestos escolares para hacer posible el derecho de todos a la educación debe, por tanto, contar con la demanda social. Un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas, pone de manifiesto que los centros católicos reflejan la pluralidad de la sociedad actual. La realidad sociológica de las familias que acuden a ellos es plural y cuenta con todo tipo de familias, tanto desde el punto de vista de su posición ideológica y política como de sus condiciones socioeconómicas y laborales, nivel cultural, activismo asociativo o identificación con movimientos sociales. Los datos demuestran que la escuela católica concertada es fiel reflejo de una sociedad plural y diversa que valora la libertad de enseñanza y la concertación con el Estado. Y terminado este punto sobre la libertad de enseñanza y los conciertos, brevemente, como anunciaba al principio, me voy a referir a la religión en la escuela. La presencia y el tratamiento de la asignatura de religión es otro de los aspectos controvertidos a la hora de llegar a un pacto. No me voy a detener mucho en esta cuestión, pero sí es suficiente para señalar que nos parece adecuado que se le otorgue la seriedad académica que requiere basándose no ya en acuerdos internacionales que hay que respetar, sino en su propia relevancia para la formación de los alumnos. Efectivamente, los centros educativos del tipo que sean tratan de transmitir la cultura de forma sistemática y crítica. No solo enseñan una serie de disciplinas, sino que deben ayudar a los alumnos a llegar a su pleno desarrollo, como señala nuestra propia Constitución, todas nuestras leyes orgánicas o, por ejemplo, el informe del ORS y otros documentos internacionales. Esto supone plantear las cuestiones sobre el sentido mismo de la persona, de la sociedad, del mundo. Y al hacerlo, ninguna educación es neutra. Teniendo en cuenta que se trata de una manera optativa, elegida por los padres que desean para que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones, no parece que haya que excluirla por principio del sistema educativo. La laicidad del Estado no excluye esta posibilidad. Por otra parte, el estudio del hecho religioso y del kirchnerismo en particular nos parece indispensable para el conocimiento y la comprensión de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra realidad presente, con independencia de las opciones personales de cada uno. Bien, la segunda parte son conclusiones a modo de propuestas. No quiero cansarles. En realidad, es un resumen de lo que he dicho hasta aquí, escrito en diferentes apartados y como al final por escrito esta exposición, pues lo podrán recoger ahí y así no les canso y me quedo aquí. ¿Se les parece? Muchísimas gracias. Gracias.